Muchachos, estamos de vuelta con el episodio 7 de The Last of Us, parte 2. Hoy continuamos la grandiosa aventura de Ellie. Ahora estamos de camino a un hospital donde supuestamente encontraremos a una persona que nos podría dar información de dónde se encuentra Abby, quien es la persona que acabó con Joel, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pero, antes que nada, quiero pedirles que se vayan por algo delicioso para descansar y comer. Aquí está el hospital. Esta historia. Mierda. Pensé que estaría cerca. Uf, pues sí está algo lejos, ¿eh? Vean nada más, está hasta allá. Vamos a tener que cruzar todo esto para llegar al hospital. Una pena porque, pues primero, no quiero llamar la atención. Vale. No escuché criaturas, lo que significa es que este lugar, lo más probable es que sea seguro. Y bueno, ¿qué armas traigo? De hecho, voy bien de munición, bueno, más o menos. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado llegamos a una especie de departamento donde logramos obtener algunas municiones? Pero bueno, fuimos atacados. Ya lo habrán visto. Y ahora hay que bajar por aquí. Les recuerdo que estos episodios los subo todos los días. Pero una disculpa, ya que ayer no lo pude subir porque está un poquito mal del estómago. Pero hoy ya estamos un poco mejor. Ahora, lo importante es que por aquí no sé si es la bajada, ¿eh? No sé si me salto ahí. Yo creo que me voy a matar, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que hay que tener cuidado, fíjate. Tal vez por allá pueda bajar. ¿Dónde? ¿No ven una bajada? Por aquí me puedo lanzar. A ver, lázate. ¡Eso es! Muy bien. Oye, yo pensaba que no llegaba desde allá hasta acá. Me ha sorprendido, Eli. Uf. No les da una sensación de que aquí nos va a llegar un animal, lejo. Por cierto, qué bonito se ve el juego, ¿eh? Vamos a revisar que no nos estemos dejando nada. Parece ser que no. Espero puedan disfrutar del juego en 4K. Si tienen buen internet o una buena pantalla en 4K, pónganlo. Se lo recomiendo para que puedan disfrutar de esta aventura con el máximo nivel y calidad gráfica. Ya que siempre intento esforzarme para traer estos videos en estas calidades. Uy. Aquí es el típico lugar donde ya... Huele mal. Comenzamos con las travesuras. Oigan, ¿no le recuerda esto a un juego llamado Poppy algo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Unas computadoras gamer viejas. Oh, ni tan gamers, ¿eh? Escuché. Escuché algo. Voy a meterme corriendo. ¡Órale! Si hay algo, que me ataque de una vez. Había municiones. Maldito lobo. Te lo mereces. Atacaron a una persona ahí. Pero quien lo atacó o la cosa que lo atacó no está aquí. Lo que significa es que podría aparecer en cualquier momento. Así que para esto nos vamos a equipar con... Traigo de todo, fíjate. Me quería hacer unas molotops. Y también quería mejorar mi machete, pero creo que no puedo. Ya saben que si mejoras tus... ¡Ay! ¡Qué susto me acabas de dar, criminal! Ven acá. Ven acá. No te vas a escapar, desgraciado. Estaba aquí. Genial. Mi lámpara. Maldito. ¿Dónde se metió? Se metió por ahí. Por los conductos. Miserable. Me dio un susto, pero al final... El cobarde fue... Fue él, no yo. Sal, maldito. ¿Vas a salir o qué, desgraciado? ¡Vamos! Entro corriendo, eh. Por el temor. Esto es como en mis sueños. ¿No les ha pasado a ustedes en los sueños que... Como que... La típica pesadilla de que algo te está persiguiendo en un pasillo. Yo a veces en esos sueños... En lugar de huir... O de que... No les ha pasado que luego como que no te puedes mover. Yo me voy corriendo hacia el enemigo. Y ahí es cuando me despierto. Porque luego como que te mata, ¿no? Buenas tardes, señores. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Asechadores! ¡Asechadores! Estos son diferentes. Tengo que encontrar una salida. ¡Asechadores! Estos, a diferencia de los otros, huyen de mí. Pero imagino que cuando agarren valor van a venir todos en bola, ¿no? Se espantaron con mi presencia. Cosa extraña, porque... Pues no deberían. Pues no sé... Mira, en primer lugar, no sé por qué te metiste aquí. Si podías... Haber tomado otra ruta, la verdad, ¿eh? En este juego les encanta meterte en estos sitios asquerosos. En estos huequitos. Ya saben lo típico de que vas a ver la salida. Uy, alguien se está vomitando por ahí. Así estaba yo ayer. Que me enfermé del estómago. Andaba así... Con áusea y con asco. Andaba como estos. ¿Hola? Buenas tardes. Aquí es donde se grababa la serie The Office. ¿No hay nadie? ¿Hola? Bueno, vamos a revisar por acá, a ver que me robo. ¿Miserables? ¡Ah, ya te vi, traviesillo! ¡Ah! ¡Ah, miserable! ¡Eh, dale, dale, Eli! ¡Dale! ¡Dale cochinada, hombre árbol! ¡Ah, te falta uno, eh! ¡Eh! ¡Órale árbol! Sáquese por allá, laberinto del fauno. A ver, ¿falta otro? ¿Eso era todo, cobardes? ¿Eso era todo, Saruman? Esto es todo lo que puedes conjugar. O vean nada más la que les hemos hecho estos cobardes, eh. Ahora, el problema es que mi... O sea, que cuando entras en un espacio pequeño... Con un arma más corta. Es lo ideal. Municiones nos vienen de maravilla. Vamos a romper esto por aquí. ¡Órale! Me da rabia de que haga un ruidazo tremendo. Escuché otro por ahí. Hay otros por ahí. Ya los escuché. Como les digo, me da rabia que... Hago un montón de ruido... Y no aparece nadie. Y cuando vas así bien silencioso en un huequito... Te brincan los monstruos. Miserables. Yo creo que lo hacen a propósito. Nada más para causarte temor. Temor, miedo y desesperación. A ver aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? Estoy lleno de municiones. Ese es el departamento, ¿no? Donde ya estábamos. ¿Qué es este lugar? ¿Aquí qué pasó? Aquí habíamos estado. Ok. Bueno, ya le dimos la vuelta al sitio. Vamos a ir para acá. Más adelante creo que hay criaturas. Las alcancé a escuchar. Aquí tenemos objetos que no me sirven para nada. Ya estoy lleno. Nada más por acá. Miren. Esto no es recomendable. Meterme por este huequito. Pero yo lo voy a hacer. Simplemente para... Generar un poco de suspenso. ¡Vale! ¡Eh! Miren, hay uno ahí. Bueno, hay dos, ¿eh? Miren estos cobardes. Campeando de toda la cosa. ¡Miserable! Menudo campero. ¡Órale, camperos! A ver, ¿quién más viene? ¡Ya sabía que estabas ahí, cochinada! ¿Te había escuchado, miserable? ¡Maldito! ¡Qué falta de respeto! ¡Órale! ¡Órale, cochino! ¡Hasta luego! Eran un montón, ¿eh? Estaban todos detrás de ese huequito. Bueno, cambiamos la pistola. Ya les hemos dado una buena tunda a estos cavernícolas. Increíble. La que me hicieron los cobardes, ¿eh? Bueno, estos... Se ve que eran los que trabajaban aquí en el área de informática. ¡Qué desgraciados, eh! ¡Qué desgraciados! Los muy... Cobardes. Estaban nada más escondidos ahí en la esquina mirando. A ver si me asomaba yo. ¡Oigan! ¿No pudieron haber hecho un sitio más grande? ¡Uf! Aquí, la verdad, no sé por dónde irme. ¿Ya habíamos estado aquí? ¿O no? Sí, ya habíamos estado aquí. Entonces, ¿por dónde me largo? Por acá, ¿no? Sí, por esa ventana. Ok. Por aquí. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora, tengo que mirar. Ahí, el hospital. Ahí está el hospital. ¡Vámonos! Bueno, creo que hemos hecho este sitio muy bien. Hemos... Oigan. Como que vi a alguien ahí. Ah, creo que fue producto de mi imaginación. Eh, esto no trepas tú, Eli. Ah, sí, llego hasta allá. Hay que tomar un poco de carrera. Guárdate el arma, muchacha. Y a correr. ¡Vamos! ¡Oh! Brinca la tablita. Eso es, muchacha. Pues sí, las rodillas no aguantan mucho esos ataques, eh. Bueno, mira, ya que estamos por aquí. A ver si puedo lanzar una botella hasta allá. Vamos. A ver. Le di una ventana. Son las diversiones que hay hoy en día en estos sitios. Pues no, muchacha. ¿Volver a entrar? ¿Estás loca, Eli? Ay, no puede ser. Pero ahora vamos a entrar por otro sitio. ¿Y qué seguro? ¡No! ¡No! Silencio. Aquí escucho chasqueadores, eh. Uy, sí. Escucho de los feos. Vamos a ver si puedo mejorar. Sí, sí, sí. Mejoramos mi machete. No sé si ir con la pistola o con el revólver. Vamos a recargar armas. Se escuchan muchos sonidos perturbadores. Y eso es porque hay chasqueadores. Son de los peligrosos. Deben andar por aquí. ¿Echaron eso? ¿Dónde fue eso? ¡Ah, qué susto! ¡Shh! ¡Duérmete, cochinada! ¡Viene uno por acá! A ver. Tiene toda la bola, eh. ¡Eh, miserable! ¡Eh, miserable! ¡Suéltame! ¡Viene un chasqueador! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquese! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué les voy a hacer? ¿Dónde es? ¿Dónde es Eli? Eli, por favor. Vente. ¡Uy! Aquí no es. ¡Vamos! ¡Regresa! ¡A ver, hijo! ¡Hasta luego, muchachos! Ya está. ¡Uf! Me dieron un buen susto estos muchachos, eh. Andaban de traviesos, eh. Miserables. Escucho otro aquí. Asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. ¡Ah, qué susto! ¡Qué miserable! ¡Vete por allá! ¡Fuérete! ¡Sáquese de aquí, cochinada de animal! ¡Mira nada más! Escucho otro. ¿Cómo que hora de irse? ¿Que no había otro más? ¡Mira cuántos huecos hay aquí! Bueno, están dando muchos sustos estos tremendos, eh. Andan de... ...de asquerosos. Aquí no hay nada. Bueno, vean nada más este lugar ya está todo podrido. ¡Qué sitio tan asqueroso, eh! Aquí no hay nada. Objetos. Nada por aquí. Una pistola equipada, eh. Bueno, recuperé la bala que me gasté en ese chasqueador. Nada más para un principiante. ¡Ahí vamos! ¡Ábrele, músculos! ¡Vamos! No va a llegar a un animal lejos por la espalda, eh. No seas cobarde. ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Salieron como doscientos! ¡Táquense horribles! ¡Uy, qué susto! ¡No, miserable! ¡Suéltame, feo! ¡Suéltame, horrible! ¡Suéltame, cochino! ¡No, maldito! No puede ser. Bueno, así ahorramos tiempo, ¿no? Yendo en el río. ¡Uf! ¡Suéltame! Todavía me tiene agarrado aquí en el agua la cochinada. Vete por allá, cochinada de árbol. Ya, vete, 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 monstruo. ¡Uf! ¡No, no! Me lleva las alcantarillas. No puede ser. Bueno, ahí yo creo que la corriente no la hubiera agarrado tanto, ¿eh? Bueno, ahí es para que te hubieras pegado en un tubo. ¡Uf! ¡Se pegó, ¿no? Ya puedo ir nadando a toda velocidad. No puede ser. No puede ser. Justo, no quería entrar. Justo es lo que no quería. Entrar a un lugar de estos asquerosos. Llenos de porquería. Sube. No puedes subir ahí, Eli. Se nos está complicando un poco la situación, muchachos. Se nos está complicando... Un poquito, la verdad, ¿eh? Espérate, creo que veo el camino. Es por aquí. Y escucho criaturas. ¡Ay, no puede ser! A ver, justo nos tuvimos que haber caído aquí. Veo con este tubo que no se ve muy novedoso, la verdad, ¿eh? Agáchate, muchacha. Ya saben que en los túneles es el típico lugar donde ves criaturas infinitas. ¿Es donde sale? ¿Eso lo hizo? Escuchan sonidos extraños. Recarga. Vamos a recargar todo el armamento. A esa le faltaban municiones. Bien. Voy a ir con pistola. Perfecto. Perfecto. Pues sí, ya me quiero largar de este sitio, pero... Es increíble que hayamos tenido tan mala suerte de caer en estos túneles repugnantes. Por favor, dime que vamos a poder salir aquí. Y seguro me va a salir un animalejo. ¿Vamos? Parece que no hay nadie. ¡Uf! ¡Uf! Ya estoy. ¿Dónde rayos terminé? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? Creo que ya sé dónde estamos. ¿Esto no es el hospital? No. No, esto parece... ¡Oh, mira! Unos... Unos cuantos... Unas golosinas. No, esto es la estación de tren, ¿no? Pioneer Square Station. Tiene una estación. Pásate, muchacha. Cinemática. A ver. La estación está aquí. Y el hospital... Y el hospital está aquí. ¡Uf! Bueno, esto es como... Va a ser como un paseo en el parque. Pero en The Last of Us. ¿Qué es eso? Escuché sonidos extraños, ¿eh? No, 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 no. Escuché sonidos muy perturbadores. Hay una calaquilla ahí colgada. Yo no quiero ir por el camino principal. Eso puede ser una trampa, ¿eh? ¡Oh! No puede ser. Una flecha. No puede ser. ¿Cómo? Malditos. ¿Qué me habían visto? Mantén R1 para quitar la flecha. Bueno, eso no es lo ideal, ¿eh? No puede ser. Yo tengo mi arco, ¿eh? ¡Uy! ¡Voló esa de mil pedazos! Oye, ¿me puedo hacer flechas ya que andamos por aquí? Uy, mira este pelele. Fabricar munición. Y me puedo hacer flechas. Vamos a hacernos unas cuantas. Le voy a echar una flecha incendiaria. O mejor esto, así. ¡Uy! Faya el tiro. ¡Qué pelele! Mira todo. ¿Y ahora? Muerta, muerta, muerta. No, este pelele tengo que atraparlo así. Vamos a hacerle la técnica de duérmete, niño. Duérmete, niño. Duérmete ya. Mira que viene un puerco y te comerá. Tranquilo, cobarde. Tranquilo, hijo. Arco. Le metió un arcazo y el tipo se echó a correr. ¡Eh, espérate, espérate! Quiero hacerme más flechas. Ya no me alcanza, no puede ser. ¿Cómo me atraparon estos cobardes? ¡Uf! ¡Eh! Flechas. Hay uno ahí. Ya lo vi. No se alcanza a ver porque está muy bien protegido el gusano. Pero está ahí. Ya está. Bien. ¡Uf! No sabemos cuántos más hay. Hay que andarnos con cuidado. No quiero que me vuelvan a meter otro flechazo. Increíble. Va a él y con un flechazo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Un hacha. Pero no está en buen estado. Tiene más golpes mi... mi machete. Munición de pistola. Hay uno ahí. Cuidado. A este le vamos a dar un buen arcazo. Casi no se ve, pero está ahí. Ya está. Acabamos con esa cochinada de criatura. ¿Vamos? ¿Vamos? Cielos. Deben ser los Scars. Sí. En eso... Hospital. No les vale que no hayan horcado a Nora. Son los Scars. Ahora, ¿por dónde sería lo indicado para entrar? ¿Por aquí? ¿O por acá? ¡Uy, no! Vamos a meternos aquí. ¡Corre! ¿Dónde demonios? Está la entrada. Ahí hay un sitio, pero no sé si es el lugar adecuado para ingresar. Voy a ir por ahí. ¿Qué es esto? Un documento. Y te pones aquí a dibujar, ¿no? Como estamos en un lugar completamente seguro... ¿Qué dibujaste, muchacha? A ver. Ah, mira. Creo que es aquí. Busca el cartel grande rojo. Scars. Bueno, no importa. Oh, esa hacha sí está mejor que mi... Que mi machete. No sé si la puedo mejorar. A ver. No, no. No tengo componentes. Vamos a cambiar esto por escopeta. Esto es un hotel, ¿no? Y vas a entrar haciendo un buen de ruido, muchacha. Te van a agarrar. Bueno, ni tan bien, ¿eh? Ahora yo quiero regresar. No hay gente aquí. Siempre entro agachado a los sitios, ¿te han dado cuenta? Es ya una costumbre que tengo por el miedo que me dan los monstruos que me ataquen. Un poco de cinta. Creo que con esto ya puedo mejorar mi este. No, me falta un poco más de cinta. Faltan dos. Aquí debería haber algo interesante. Oh, mira. Golosinas. Para recuperarme. Con unos chocolates me curo un flechazo. Tenemos que subir. Como que siento que alguien me está persiguiendo, ¿eh? ¿No les da esa sensación? Escuchen. Como que escuché... Pasos. Creo que se escucharon unos palomos que andan por ahí. ¿Qué es esto? Una tarjeta de doble no sé qué. Oye, este extraterrestre. A ver. La descripción de este travieso. Nombre real desconocido. Inteligencia 60, fuerza 60, afiliación ninguna. Bueno, les dejo aquí a este traviesillo. Uno de los personajes alternos de las historias alternas que hay. Por aquí. Escuché. Escuché voces. Bueno, igual ya estoy loco, ¿eh? Puede ser que esté delirando. Pero les juro que como que escuché algo. Acá no hay nada. Aquí tampoco. Oh, un cajón. Ya voy lleno. ¿Qué podría fabricarme para gastar estos objetos? Yo voy a gastarme en hacerme una de estas. Son... Estas son... Como granadas de humo. O como flashback, algo por el estilo. Ya voy lleno de munición de pistola. Eh, había otro cajón aquí. Se me olvidó. Vamos. Y aquí seguramente habrá una escopeta nueva. Uh, mira. Balas de revólver. De estas sí me hacían bastante falta, ¿eh? Muy bien. Vamos de regreso. ¿Es ahora para arriba o para abajo? Uy, no sé. Ahorita vemos. Yo creo que... Eh. Aquí escuché algo raro. Dime, por favor, que no hay un animal lejos. No. Eli, por favor. No seas payasa. Ay, no pude entrar por ahí. Tal vez por la ventana puede entrar. Sí. Pero aquí vamos a hacer un escándalo, ¿no? ¡Órale! ¡No me meto! Ah, no había nada. Pero había una caraquilla traviesa ahí descansando. Y... Hay bastantes cosas aquí, miren. Componentes que nos vienen de súper lujo. Miren estos cartelones. Cosas extrañas. Aquí tenemos la típica cocina estadounidense. Nada por acá. Un poco de cinta. ¿Cómo vamos de cinta? Ya más o menos. Y... ¡Vale! Listo. Creo que era todo, ¿eh? Vámonos. Ahora creo que puedo bajar. Y el camino creo que continúa por ahí. Bueno. Igual debía haber bajado con la escalera, ¿eh? Ya no hay nada más acá atrás. Voy a checar nada más. No nos... Eh... Dejemos nada. Además para ver... ¡Oh! Espera, mira. Me estaba dejando aquí cosas. Por favor. Qué buena idea en andar revisando eso. Y creo que me dejé un vehículo de esos antes. ¿Qué es esto? Oigan, alguien sabe qué significa esto. ¿Qué son estas cosas? Pensé que eran escudos, pero ya que los veo bien, no sé qué son. Deben tener alguna relación con... Con esta como religión, ¿no? Centro de recuperación de desastres de Fedra. ¡Ay, no! Huecos. Estos huecos siempre traen... Malas noticias. Aquí, cuidadito, Eli. Ya sabes que siempre que te metes en estos sitios... ¡Shh! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Tienen a un tipo atrapado ahí. Pero... Nos vamos a encargar de la situación de la manera más democrática posible. ¡Órale, perro! ¡Eh! ¡Órale! Ya está, muchachos. ¡Eh! ¿Puedo romper el lazo? ¡El lazo, el lazo, el lazo! ¡Eh! ¡Ay! ¿De dónde salieron esos? Ya está. Tiene otro por acá. En la cabeza. Este ya está muerto. ¡Uf! Intenté salvar a este. Intenté salvar a este, pero... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Hasta luego! ¡Cállase por allá! Me atacó con una os. Era la maga de os. Increíble, ¿eh? Bueno, las molotovazos... Los molotovazos, ¿cómo funcionan? Vamos a hacernos más, ¿no? Los vienen de lujo estos. ¿Cómo que hay que buscar? No, 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 no. Nada de buscar. Yo estoy bien aquí. Deben estar por acá. ¡Oh! Componentes. Medicamentos. Aquí están, ¿eh? ¿Dónde están? Escuché que había alguien hablando, pero... ¡Eh! Había un tipo aquí. Y este pelele como... ¡Me mueve! ¡Asqueroso! ¿De dónde salieron tantos? Salieron como 200 de la nada. ¡Eh, miserable! ¡Eh, oye! ¡No te pares, Eli! Se detuvo esta muchacha. Ahí nada más a... a descansar. Había otro por acá. Hay bastantes, ¿eh? ¿Y ha muerto ese? Otro mago de Oz. Pero hay unas tijeras el tipo. ¡Uy! Gente aquí, ¿eh? Esta está aquí. De esta le puedo dar una sorpresilla con el revólver. ¡Hola! ¿Cómo que nos falta uno? Bueno, les faltan como 10 que acabo de reventar, señores. Están arriba, creo, del estacionamiento. Por eso me... me salen marcados. Por aquí creo que será mejor ruta para trepar. ¿Cómo pueden haber tantos? Por el pasto esto se me da bien. ¡Shh! Aquí hay... Aquí hay gente. Ahí hay uno. Ahí hay un tipo. Me podría cambiar al arco, fíjate. Cambiar munición. Munición explosiva. A ese de hasta allá le puedo dar con mi arco explosivo. También a esta que está acá abajo. Pero esta creo que la voy a atacar. Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Vamos. Está aquí. Estaba aquí, ¿no? Bueno, creo que ya la... Ya la perdí a la pelele. Bueno, si evitamos confrontación, mejor. Porque guardamos municiones. Ahora no veo gente por acá. ¿Aquí habrá alguno? ¿No? No hay nadie. Vamos por aquí. ¿Por dónde tengo que ir? A ver. Tal vez sea por acá. No, es por donde estaba el otro tipo que habíamos visto, ¿verdad? Recuerdan que vimos un tipo más lejos. Municiones. Muy bien. Y había un tipo aquí, ¿no? Es por aquí el camino. Vamos. Uf, pero aquí estamos en campo abierto. Tenemos desventaja. Igual le puedo meter un flechazo ese de... De los sabrosos, mira. Uy, ese pelele. Nunca se esperó eso, ¿eh? Ponemos esto aquí. ¡Ay, no! Odio esos silbidos. Siempre que silban... Siento que me... ¿De dónde? Silencio. Eh, no sé si vienen por atrás o por delante. Me cambié el hacha por la os. O al revés, perdón. Están aquí adelante los desgraciados. Mucho cuidado porque son un montón y aparte... Son peligrosos los tipos. Miren, ahí hay tres. Vamos a ver si me puedo hacer más flechas. Sí puedo. Hubiera mejorado el hacha, pero bueno. Mejor tener las flechas, creo. Vamos a poner el arco. Este lo voy a acabar, cuerpo a cuerpo. No sabe que estoy aquí. Mira, 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 mira. No me ve el pelele. ¿Qué andas silbando, hijo? A ver, órale, órale. Duérmete, duérmete, pequeño. Duérmete ya. Que viene el coco. Y te arrancará esa cabeza pelona. Aquí está una. Y el otro anda detrás. Podríamos ocupar el arco. Uy, para este, mira. Muerto. Ay, ¿por qué cretino? Si ni lo conocías. Uy, no, esta ya me vio. A ver, asómate. Asómate, vamos. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué estás viendo ahí abajo, muchachas? Estoy aquí. No sé si hay más. Que seguramente habrá más, ¿no? Vamos a correr. Recuperamos flecha. Está costando este sitio, ¿eh? Tengo que correr hacia allá. Vamos. Abajo. Abajo porque no sabemos si habrá gente por aquí. Ruston Coffee. Esto es como un Starbucks, ¿no? Mira, no creo que haya enemigos porque estos tipos ya habrían limpiado el área. Y falta que ahorita me salga un chasqueador, ¿no? Un señor chasqueador, sí. Por ahí, disfrutando de la buena vida. El muy cobarde. Un tubo, pero mejor no porque traigo un hacha de las largas. Aquí no hay nada más. ¿Esto qué es? Numa. Está cerrada esta tienda. Ya no dan servicio como antes. Imagino que voy a tener que meter por aquí, ¿no? Bueno. ¿Hola? Hola. Escucho ruidos, ¿eh? Escucho ruidos. ¿Esto qué es? ¿Como tienda de qué? Ah, es una tienda de discos. De acetatos, ¿no? ¿O de maquillajes? Oigan. Escuché ruidos. Escuché una voz. Creo que era un enemigo. Ahí estaba. Les dije que venía alguien. Vamos a atraparla por la espalda. ¿De dónde salió esta? Ni idea, ¿eh? Ahora... Duérmete. Duérmete. Silencio, silencio. Ya estuvo. Ya duerme. Duerme para siempre. Muy bien. Me llevo esto. Y me llevo también... El machete. Cielos. ¿Ya está? Yo digo que sí. La había escuchado, ¿eh? ¡Ah, qué susto! No, no, no. ¿Viste pelele? No. Ronan. Ronan, suéltame. Suéltame, Ronan. Ronan, por favor. Lo que dije de tu familia era una broma. Espérate, espérate, Ronan. ¡Uy, Ronan, por favor! ¡Eh! ¡Miserable! ¡Ronan, ven! ¡Oye! ¿Cómo aguanto un escopetazo? Eso es falso. Increíble. ¡Maldito Ronan! ¡Uy! ¿Ya vieron el martillo de Ronan? ¡Mira, mira el martillo! ¡Viva para romper esto! ¡Maldito Ronan! Ahora... ¡Eh, miserable! ¡Asómate, asómate, asómate! ¡Eso es, murciélago! ¡Ya, deja de andar haciendo tus escándalos! ¡Yo quiero usar el martillo de Ronan! ¡Mira, mira, mira! ¡Santo cielo! ¡Voy con este martillote! Es como para un personaje más grande, ¿no? Todavía el monstruo este traía esta cosa, pero... ¡Qué exageración este martillo! ¿Existirán martillos así en la vida? Yo digo que sí, ¿no? Ya saben que siempre en la industria hay todo tipo de herramientas que a veces uno no sabe ni para qué son. ¡Abre! A lo mejor para... ¡No sé! Algún tipo de industria se ocupe un mazo así. Pero me dio un susto el tipo. Tremendo, ¿eh? Tenemos municiones. ¡Ay, me está dando mucha munición y cochinada! Y ya saben qué pasa cuando te dan municiones. Es cuando aparecen... Las criaturas por docenas. Aquí hay papel de baño para limpiarnos los glúteos. ¿Qué más hay por acá abajo? ¡Abre! Cinta. Que la cinta nos viene de maravilla, ¿eh? De hecho, con la cinta me voy a craftear unas cuantas flechas extra. Aunque puedo mejorar el martillo. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese martillo no creo que sea la mejor arma cuerpo a cuerpo. ¿Qué más hay por acá? No hay nada. ¿Podemos correr? ¡Oh, brinca! Eso es, Eli. Sí le sabes, ¿eh, muchacha? Abre por aquí. Está lleno. Y por acá tampoco hay nada. Tenemos que seguir subiendo. Siempre me da un miedo subir este tipo de escaleras porque no sabemos qué clase de animal lejos vayamos a encontrar. O enemigos, incluso. Mira, esa es una enemiga. Aquí siempre aparecen enemigos. A ver. El hospital. Ya estamos cerca. Y está muy cerca el hospital. No hay nadie aquí. Uf, qué bueno. Yo pensé que había gente aquí. Bueno, estamos ya enfrente del hospital, ¿eh? Bájate, Eli, con cuidado. No te vas a romper las piernas, muchacha. Vamos. Ah, déjate caer, ¿no? Eli, por favor. Ahí está. Lo bueno que Joe le enseñó a nadar bastante bien. Ahora no sé si es ir por abajo o por aquí arriba. Yo creo que es por acá arriba. Todos los caminos están como entrecortados, como destruidos. Cosas muy extrañas han pasado en estos sitios. Una botella. Si hay botella, significa que hay enemigos que distraer. Oye, no. Aquí debe haber algún animal lejos de los duros. ¿Qué es esto? Es una estampilla. Vamos a verla. ¿De quién se trata ahora? Se trata de Bad Amder. Quién sabe quién es esa, pero vamos a ver su descripción. Planet de origen Nepturno. Inteligencia 80, Fuerza 60, Afiliación Spark. Y aquí está su descripción. Para los que vayan siguiendo esta historia alterna o estos coleccionables, se los dejo por ahí. Acabo de ver un hoyo tenebroso. ¿Esto qué demonios es? Tom, sigo escuchando disparos a horas extrañas. No tenemos quién nos proteja de esta secta de locos. No podemos esperar a que los lobos nos encuentren. Tenemos que caminar hasta su base y unirnos a ellos. Empecé a guardar provisiones en la caja fuerte. Saldré a explorar la mejor ruta. Volveré con un plan lo antes posible. Ten cuidado. Casi lo olvido. El código es 385523. Mira, si me dieron el código ya es porque aquí debería estar la caja fuerte. Pero 100% que va a haber algún animalejo durísimo ahí. O algo que me va a andar sacando de quicio. Vamos a revisar por aquí. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Me tengo que meter ahí, ¿en serio? Mejor me meto por el hoyo. ¡Ay, no! ¡Qué susto! ¡Ah, no había nada! ¡Ah, qué suerte! ¡Qué suerte que no había nada! ¡No, espérate, Eli! ¡Eli, Eli! Todavía no, todavía no, todavía deja... Bueno, ¿quieres editar esto después, muchacha? Primero, vamos a agarrar esto y a ver si encontramos piezas, muchacha. Un poco de cinta. Y vamos a ver la caja fuerte, que eso es lo importante. A ver, ¿la combinación cuál era? La debo tener aquí. La combinación era 38, 55, 23, 38, 55, 23, 38, 55, 23, 38, 55, 23, vamos, 23, y vamos, que sea esta porque luego se me olvidan las cosas. Bien. A ver, ¿qué me va a dar? Bastantes productos, ¿eh? Roba, 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 Eli, roba, robate todo, robate todo, ¿qué es tuyo? Esto te lo dejaron a ti, para ti solamente. De hecho, mira, me voy a gastar este kit que tengo y voy a usar este. Genial. Ahora me llevo esto y listo. Y ahora sí, Eli, con toda confianza puedes venir a editar los armamentos. Pero no estoy seguro que traiga suficientes materiales para mejorar mi equipo. No me alcanza ni para mejorar el arco. Necesito 50 piezas, velocidad de tensado, estabilidad. La estabilidad se la tengo que mejorar. Este ya está al máximo. Y la mira y el daño. Pues no. De momento no puedo arreglar nada. No tengo suficientes piezas para arreglar todo este tipo de armamentos avanzados. Ahora, vámonos. Pero, como ustedes lo vieron, había un sitio muy tenebroso al que no quiero entrar, pero lo tengo que hacer por ustedes, muchachos. Así que me va a dar miedo, pero... Ah, no, pues aquí no hay nada. ¿Es por aquí? ¿Por qué es por aquí, eh? Sí, ahí está el hospital. De hecho, es el único camino. Entonces, acá arriba ya no había nada de nada. Ah, era el camino principal. Qué pelele soy. Vámonos. Bueno, pues era el camino principal. Yo pensé que esto era una cueva o algo donde había... Eh... Alguna cosa que agarrar. Pero tal parece que no. Bueno, ahora nos toca nadar para llegar al hospital. Bueno. Casi, casi como en la vida real cuando te enfermas. Toca... Llegar nadando al hospital. Por aquí hay gente, eh. Cuidadito, hay enemigos. Súbete, muchacha. Respira un poco. Vamos para abajo. Eso es. Bien. Bien, 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 bien. Ahora, ¿por dónde subo? Tengo que subir... Ah, no puedo subir. Tengo que ir por acá abajo. ¿Qué es esto? Uy, no. Tengo que entrar por aquí. Cuidado, Lle. Y no te vas a atorar. Que si te atoras aquí, estás más que muerta. ¿Qué es esto? ¿Una central eléctrica o qué demonios es esto? Uy, ¿qué es esa cochina? Una mochila. Ah, no. Es una... Es una botella. Hay una muchacha ahí. ¿Me vieron? Shh, shh, shh. No, 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 no. Uy. Shh. Ni pienses en hacer ruido. Arriba las manos. Calma. Calma. ¿Conoces a una tal Nora? Sí, claro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿En qué parte? Están evacuando los pisos superiores. Debe estar ahí. No. ¡Ságase por allá, cochina! Bueno, se ha desmayado esa mujer. Por algún motivo inexplicable. Me intentó matar, ¿eh? Pero no lo pudo lograr. Oh, mira. Trae una PSP. Uf. Bueno, ya nos dieron información de que está en el hospital. Pero antes vamos a robar todo esto. Vean nada más. Lo de pisos que estamos robando aquí. Uy, mira, 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 mira. Yo no sé si esto era una base o qué lugar era este. Pero mira la de cosas. Voy a mejorar el martillo. Voy a hacerme... No, me hubiera hecho... Qué tonto soy. Me hubiera hecho... Flechas, ¿verdad? Eh, aquí habrá algo. Uy, ¿qué es esto? Son desechos médicos. Estamos en el área de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Creo que podía agarrarme un poco de papel aquí. No. Ya es todo. Vámonos. Vamos por aquí. Espero que no me aparezca nadie. Uf. Ya vieron que ella se agacha solita. Yo no soy el que se agacha. A ver, ¿acabaré con estos peleles o los evito? Uy, ¿ahí hay para robar de cosas? Ahí está un vigía pero no me ha visto el pelele. ¡Vaya! ¡Contacto enemigo! ¡Eh! ¡Húbreme! ¡Sáquese! Espérate, no me vieron. No me vieron. No me vieron. No son listos. Así. No son muy inteligentes estos tipos. ¿Vieron qué machetazo le acomodé a ese monstruo? A ver, por aquí debería de... ¡Uy, no! ¡Perros! Tengo que acabar con ese con una flecha. Ya está. Muerto ese. ¿Lo puedo trepar aquí? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, perro, perro, perro! Lo lamento, perro. Es el destino. Uf. Casi me mata otro, ¿eh? Está ahí. Mierda. ¿Me podría hacer flechas? Sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ale, perro! Estoy disimulando aquí. ¡Ale! Uf. Ya se alteraron mucho. Agárralo. Vamos. Hay otros más aquí adelante. Cuidado con ese que está en la torre porque ese me puede meter en un tiro. Sabroso, ¿eh? Pero, igual con mi arco lo puedo matar, ¿eh? A ver, hijo. Vamos. Ah, está difícil apuntar. Se mueve muchísimo el arco. ¡Ah, no me di! ¡Mierda! Vamos. ¡Uf! ¡Ahora! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro le acomodé! ¡Uf! Ahora este. ¡Uf! ¡Uy! Ese no me lo espante. Que iba a venir de acá atrás. Aquí no hubo nada. No, ya están juntos los dos. Están juntos los dos esposos. ¡Mantén los ojos bien abiertos! ¡Mierda, cabecita! Ya está, ¿no? Eran todos, ¿no? Me llevo el hacha. Me falta uno. ¿Dónde está? Estaba aquí, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí. Hay muchos sitios donde meterse aquí. Este. Este le voy a dar un tiro. Ya está. ¡Uf! Lo hicimos bien. Momentos de tensión. Alguien alertó a los enemigos, pero... Sinceramente no sé dónde está. No, no te cambies por eso. El H, el H, el H es mejor. ¡Uf! Municiones. Quiero subir a esta torre para ver si encontramos algo. La entrada está ahí. Pero tal vez aquí en la torre encontremos municiones. Es un palo roto. Y a la torre quiero trepar. Aquí 100% que habrá munición o algo, ¿no? Es una torre de vigilancia. ¿Cómo no va a haber nada? Aquí le metí un flechero. Mira, aquí había cosas. Les dije. Componentes y de todo. Y aquí yo reventé un tipo, ¿no? Nada más quedó su arma. ¿Y el tipo? Qué raro. Qué cosa tan extraña. Desapareció el hombre. Bueno, hay que entrar. Hay que entrar. Como se debe. Por la puerta principal. Pero mejor me voy a hacer unas flechas. No, no puedo hacerme flechas ya. Le voy a dar este un tirito. No, con el revólver, muchacha. Siguen gritando, pero ni me ven. ¿Dónde está? Oh, está aquí. A ver, honguillo. Ya está. Hongo neutralizado. ¿Cómo que acaba con ella? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Múrale, perro! ¡Muere! ¿Por qué no me advirtió en el minimapa que estaba ahí? ¿Dónde está? Alguien me disparó de allá adentro. ¿Qué van a acorralar si ni siquiera están aquí, cobardes? A ver, voy a salir un poco porque no voy a decir que esté atrás. Ah, sí, con razón. Está aquí. ¡Por aquí! Muerta. Bien. Era por la otra entrada. Por aquí había más. Pero hay más, ¿eh? Creo que hay más monstruos. Más municiones. De escopeta me han dado. Y aquí parece que no hay nada. Oh, sí. Balas de pistola. Más balas. Y acá me habían dejado cosas, ¿verdad? De este lado. Tengo bastantes balas de rifle, fíjate. Recarga. Muy bien. No sé si puede llevar más. Creo que no. ¿A qué le cuesta llevar? Son unas cuantas balitas. Y lleva un ladrillo, una botella ahí cargando y no se puede llevar unas balas. Un poco absurdo eso. Esto no puedo. Parece que ya todo lo que había aquí lo hemos conseguido. Ahora. Cuidadito, ¿eh? Que aquí nos podría brincar algún enemigo y sorprendernos. Aquí está el directorio del hospital. Primer piso. Medicina ocupacional, oftalmología, ortopedia, pediatría, urgencias. Segundo piso. Audiología, pediatría, terapia física, medicina familiar. Centro de... Centro de... No sé qué cosa. ¿Qué era eso? Esperen. Aquí. Escuché algo. Aquí va a haber enemigos. Ahí está. ¿Escucharon? Ahí está, míralo. Ahí otro adentro, ahí otro adentro. Vamos. Ahí está. ¿No murió? Uf. ¡Oh, qué susto! Vamos. Creo que eran todos. Creo que eran todos, ¿eh? Aquí ya no hay nada más. Parece que es todo. Por acá no hay nada. ¿Estamos ahora en hospitalización o qué es esto? Estas son urgencias. Este hospital está terrible. Da miedo estar aquí. No. Aquí es cuando siempre salen animales lejos. No, Eli, no te pases. Ahí le cierras. Cuando no terminé de explorar lo demás. Increíble. Increíble. Bueno, aquí hay un generador. Mucho cuidado con eso. Porque si hay un generador, significa que hay un montón de gente aquí. No creo que enciendan un generador solamente para un par de personas. ¿Qué es esto? Un documento, miren. El documento dice lo siguiente. Dice de provisiones. Isopos, isopos, isopos con yodo, gasa, vendas, vendas, guantes, morfina, vendas, ganchos, apósitos, mantas y una descripción. Bueno, ahí se los dejo para que lo lean. Y ahora, continuamos. Nada por aquí. Escucho un radio. Se escucha un radio. ¿Dónde suena eso? ¿Dónde está sonando eso? ¡Órale! Escuché música por ahí y me dio un poco de miedo, la verdad. ¡Miren cómo roba Eli! Con una mano se lleva todo, ¿eh? Como cuando Eli robaba en el supermercado antes de la pandemia. Bueno, realmente siempre... Ella vivió desde niña esto, ¿no? ¿De dónde sale el sonido? ¡Ah! Es por aquí. Es aquí. Hay alguien aquí. ¿Qué está haciendo esa loca? Creo que es la chica a la que estamos buscando. Está guardando las cosas para irse. Solamente vinieron por provisiones. Abby seguiría en su celda. ¿Cuándo estuvo Abby aquí? No soy estúpido. Nos dirás a dónde se fue. Cuando Isaac nos pregunte sobre esto, diré lo que creo que sucedió. Es hora de irse. Tengo trabajo que hacer. ¡Nora! Es Nora. Ahí está Nora. Bueno, acuérdense que Nora es la mujer a la que estamos buscando para que nos dé información de dónde está Abby. Pero dijeron que Abby estaba en una celda. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Abby ya estaba volviendo loca, ¿eh? Bueno, Eli. No sé cómo no te escuchan, ¿eh? Este ruidazo que harías ahí. Vamos ya, suéltate. Por aquí pasó Nora. Y a ver, ¿qué me puedo hacer? Unas flechitas. Mejorar mi hacha. Y ya las flechas para después. Debe estar aquí Nora. Hola, buenas tardes, señorita. O te vuelo el cráneo. O te vuelo el cráneo. O te vuelo el cráneo. Dinero. Lo que se ocupa en esto. Si me disparas, el sonido alertará a todos los soldados. Igual morirás. Dime a dónde se fue y es posible que te deje ir. Pudimos haberte matado. Tal vez debieron hacerlo. O tal vez debieron alejarse de Jackson. ¿Dónde está Abby? Habla. ¿Sigues oyendo sus gritos? ¿Qué? Los oigo cada noche. Sí. Ese maldito recibió su merecido. Uy, no le digas eso. Uy, te engañó. Oye, si le di. Abre, abre, abre. Le había dado. Le había dado. Ven acá. Maldita. Vamos. Oh, desgraciada. No, le cerró. Uf. ¿Por dónde? Por aquí. Vamos. Vamos. Vamos, Eli. Bueno, también nos podemos poner aquí a jugar un poquito de básquetbol. Bueno, vamos. ¿Qué le voy a estar disparando? No, no, no. Primero voy contra ti. Vamos. Ven acá, desgraciada. Vamos, maldita. No te ayudaron tus amigos, eh. Vamos a prender la luz. No te vayas a caer, Nora. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Por ahí no. Engañó a una desgraciada. Vamos. Maldito chasqueador, ven acá. ¿Cómo la otra brinco? Es hábil, eh. Suéltame, chasqueador. No. No, maldita. Suéltame. No. Está ganando. Músculo, Sally. Vamos. Hizo que tengo un flechazo, eh. ¿Por qué no me mato? Abre, abre, abre. Vamos. Vamos. Uf. Venían los tipos atrás. Corre, 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 corre. Vamos. No, 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 por favor. Vámonos. ¡Atrás! Baja el arma. No podrás salir de esta. ¡Cierra la boca! Arriba las manos. Retrocedan. No tienes escapatoria. ¿Cómo no? Voy para abajo. No. ¡No! ¡Espera! Hay que bajar. Uf. Esporas. A Ellie no le va a pasar nada. Esta se va a transformar, ¿eh? ¡Máscara! ¡Uf! No, ahí se escapó la desgraciada. Vete, para estos travisos tengo un... Un obsequio. Bueno, puedo dar así este, ¿no? No, van a ir los chasqueadores. No, mis viejos amigos, los chasqueadores. Aunque no vengan conmigo, todo está bien, ¿eh? Ahí, chasqueador feo. ¡Muérate, cochinada! Ya está, muerto el chasqueador. Tapado el pozo. Y viene el chasqueador. ¡Muérate, maldito! Está. ¡Ah, y el chasqueador! No les hace nada a ellos. Miserable. A ver, maldito chasqueador. Ya me hartaste. ¡Órale! ¡Órale! Ya lo había asartado. ¡Horrible! Bueno, está por allá. ¡Ay, me van a matar! ¡Eh, eh! ¡Muérate! ¡Horrible! ¡Uf! ¡Qué asquerosos! Me dieron una paliza estos tremendos por culpa de ese chasqueador repugnante. No los quería atacar. Bueno, ahora por eso voy a tener que tomar un botiquín. Vamos. Con un botiquín nos curamos de estos malos ratos. Ya está. Botiquín para adentro. Otro más. Bien, así estamos al máximo. Y luego me voy a hacer otro. Me hago otro. Y listo. Aquí no pasó nada. Creían que iban a poder conmigo. Basuras. Municiones. Y ahora, ¿cómo salimos de este lugar? Tenebroso y asqueroso. Había hechasqueadores y de todo, ¿eh? Me llevo esto. ¿Por dónde entramos? Perdón, ¿por dónde salimos más bien? ¿Aquí qué hay? Una botella. La salida estaba por ahí, ¿no? Vamos. Por aquí es donde salió esa muchacha. Esa es la salida. Ok. Por aquí saldremos. El día de hoy. Vamos, músculos. Vamos, esos músculos. Vamos. Eso es. Bien. Ya. Ya pasó, muchacha. Muy bien. ¿Dónde estás? Por aquí entró corriendo, ¿verdad? Uy. Yo creo que ya está bien muerta. Si no es que ya se debe estar transformando, fíjate. Escucho. Escucho gritos. Pero no sé dónde. ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Se escuché? Alguien está gritando y llorando. Debe ser esa muchacha que ya se está transformando. Está por aquí. ¿Dónde es? Por aquí parece que no. Oye, Eli, ¿por qué te das la vuelta así? ¿Es por acá? ¿Dónde demonios? Por aquí. Por acá no es. ¿Por arriba? No. ¿Dónde está el camino? El camino que lleva las puercas. Ah, es por aquí. La escucho, pero no la veo. No sé si se metió en los conductos. En algún hoyo. Les juro que no la veo. ¿Y no está? ¿Dónde se metió? Aquí debe estar. Está por aquí. Está aquí. ¡Hola! Debe estar muriéndose ya. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Ahí le ponemos una silla. Para mejorar la seguridad. ¿Cómo te trata la buena vida, muchacha? ¡Órale! ¡Ah, que me ataques con un palo! ¡Órale! ¡Suelta eso! ¡Órale! ¡Uy! Y es un monstruo. No te ves muy bien, ¿eh, muchacha? ¿Dónde está Abby? ¿Quién es Abby? Sí. ¿Cómo ves? ¡Luciérnaga curiosa! ¡Luciérnaga curiosa! ¿Dónde está Abby? Igual ya estoy muerta. ¿Por qué te diría algo? Porque puedo hacerlo rápido. O puedo hacerlo mucho peor. Piensa en lo que hizo. ¿Cuánta gente murió por su culpa? Última oportunidad. No voy a traicionar a mi amiga. ¡Uy, no! Ya se... Está volviendo loca. ¡Ay! Me obligan a que yo le dé. ¡Ah! 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 Bueno, Eli ha transicionado a ser un monstruo ahora. Bueno, ya ni los chasqueadores. Esos lo hacen porque... El instinto de chasqueador, pero... Ahí está. ¿Qué justificación tiene esta loca? Bueno, Eli, la verdad no te ves muy bien de salud, ¿eh? Un poco nerviosa, la verdad. Un poco de tensión ahí en las manos. Buenas tardes. Trae un paquete de Amazon. Toda golpeada, ya. Más o menos. Pues, ¿quién sabe? Puede ser de muchos. ¿Cómo le tiembla la garra? Uy, sí, ya está muy traumada. Bueno, de por sí ya estaba medio loca desde que estaba con Joel, pero... Ahora, pues, ya está, ya está Aida. Ya no es... Ya no está en sí. Como dicen en las películas. A ver. Vamos a limpiarte, pero... Ah, mira, sí la va a limpiar, de verdad. Está toda rasguñada, ¿no? Uy, 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 uy. Qué feo. A ver, no es la gran cosa, ¿eh? Unos cuantos rasguños, nada más. Ah, es del oficio. La muchacha tiene más rasguños que un gato. Bueno, los gatos no tienen rasguños. Se rasguyen a ti. Vamos a limpiarte con este trapo sucio de la cocina, lleno de bacterias. Aquí dice que... Con esos trapos sucios que luego las señoras tienen en sus casas. Los cochinos, bien apestosos. Límpiale. Ni le está limpiando, nada más ahí está poniéndole el trapo todo sucio. Contaminando la herida. Está llorando Ellie, ¿eh? La hice hablar. Oye. Está bien. ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo le dices eso? Si es una loca. Ya, bótenla. No quiero perderte. Ya la perdiste. Ya, ya, ya. Ya fue. Bien. Besando sangre de los enemigos. Bueno, Ellie, la verdad quedó ya muy mal. Ya está. Bueno, de por sí ya andaba en malos pasos la muchacha. Hace dos años. San Maris Hospital. ¿Es el mismo hospital? O este es otro. Pediátricos. ¿Qué hace Ellie aquí? Ah, es un flashback. Bueno, vamos a regresar. No sé si ella regresó de verdad o simplemente está... Quedaron muchas cosas atrás. Imaginando. ¿Así volvió ella? Vamos. Tiene que haber algo. ¿Qué busca, Ellie? Busca la verdad. No recuerdo si es el mismo hospital donde la internaron. No, no, también. Vamos a ver qué hice. ¿Qué es esto? Son resonancias, ¿no? Leer. El crecimiento mutó claramente. Veamos si los resultados de la prueba corrobora nuestra teoría. Esto es grande. ¿Eh? Eh, quiere decir que era el lugar. No hay nada. Por cierto, no me deja sacar armas ni nada, ¿eh? Es aquí. Fue aquí, ¿verdad? Donde Joel acabó con el doctor. ¿Lo recuerdan? Un maletín de los luciérnagas. Bueno, tenían tiempo para rotular maletines, ¿eh? ¿Qué es esto? Una grabación. Uy, se va a enterar. La mayoría de la gente ya se fue. No sé a qué grupo voy a unirme. Yo era de los que quería ir tras el contrabandista. Y la niña. ¿Dijeron qué? Aunque la halláramos o de milagro encontráramos a otra persona inmune. No habría diferencia. El único que podría crear una vacuna murió. Y la mano no valora el de irropeco y nuestra perdoa. De milagro encontráramos a otra persona inmune. No habría diferencia. De milagro encontráramos a otra persona inmune. Encontráramos a otra persona inmune. No habría diferencia. El único. Uy, uy, uy. ¡Eli! Ya sabía Eli, ¿no? En dinero. Estás corriendo así en medio de la noche. Habla conmigo. Te vas y solo dejas una nota. Quítate, perro. Dime. ¿Qué sucedió aquí? Si vuelves a mentirme... Me iré. Nunca más volverás a verme. Pero si me dices la verdad... Regresaré a Jackson. Sea lo que sea. Ya dilem. Ya, dímelo. Joel. Viejo payaso. Crear una vacuna. Crear una vacuna. Te habría matado. Así que los detuve. Pero se pusieron al brinco. Se me sucias tus uñas, Eli. Se va dando un paro cardíaco. Ni se te ocurra tocarme. Regresaré. Pero se acabó. ¿Qué le habrá dolido más? ¿Que le mintiera? ¿Que no le dejara a ella tomar su decisión? Porque al final era su vida. Era ella. O... Que haya sido tan egoísta él para... No dejar... Crear una cura. A pesar de que muriera Eli. O todo. Uy, Eli. Vean nada más. Toda rasguñada esa muchacha. Es como esas peleadoras, ¿no? De... Muatai. Estas curtidas. Bueno, ya. A ver, dinosauria. Especialmente quería ver ese cartel. A ver qué dice. La guerra. Lo mejor. ¿Qué va a ser la guerra? Creo que la guerra se sufre más que en este universo de Telast. Todavía aquí dices, bueno, pues ya. Ya que queda, ¿no? Pero en la guerra es más... Más injusto todo. Dina, ¿dónde estás, dinosauria? ¿Hay nadie? ¿Dónde están esos pelmazos? Eh, mira, vamos a tocar la canción de la hoguera. A ver. Vamos. Y... No, esta no es. ¿Esta no es? Creo que es esta. Aquí en Do. Así. Calamardo es mi mejor amigo en el mundo. Calamardo es mi mejor amigo en el mar. Ya, suficiente. Suficiente. Yo tiene mucho que no toco una guitarra, eh. Décadas. O sea, si ya tiene como 10 años que no toco una guitarra. Ya, me da igual. Pero lo importante es dónde demonios está la dinosauria. No vaya a estar muerta. Oh, ahí está este muchacho. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata la buena vida, señor? Está dormida la dinosauria. Un besito de buenas noches, ¿no? Tiene una cara de dolor. Tremenda, ¿eh? Está lloviendo, ¿no? Tuvo una mala noche. Apenas logré que no vomitara. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Más o menos. Sí. Entiendo por qué vinieron. Pero tenemos que regresar. Necesita cuidado si no los va a tener. Sí, lo sé. O sea, llévatela. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Ah, y si también era su hermano, ¿no? Tal vez tú puedas llevarla. No va a irse sin ti. Al diablo. Vamos por Tommy. Ese acuario que mencionó la chica. Tommy aún no encuentra a Abby. Nos quedaremos hasta que lo haga. Al acuario, ¿eh? Bueno, la abandonan. Bueno, la abandonan. Voy a ir. Del dolor. Hola. Hola, nana. Necesito que cierres la puerta. y aparte la dejan sola o todo por este tipo vámonos Calamardo Calamardo es mi mejor amigo del mundo no la hay y como no la hay continuaremos en el siguiente episodio cállese, ahorita te ayudo en el próximo episodio continuaremos esta grandiosa aventura no se la pierdan nos vemos en otro capítulo un saludo y hasta el próximo episodio